Música Ignotus Vale, tronco, ya nos hemos perdido Ya te digo, esto parece el culo del mundo, ¿no? Música 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 ¡Seguro hay ni dios! Pues yo tengo hambre Música Música No, 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 no. ¡Ah! ¡Lili, li, 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 li! ¡Suelta, joder! ¡Suelta ya, Copón! ¡San... tú! ¡Eh! ¡Comer! ¡Quiero comer! ¿Entiendes? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Estáis todos de la cabeza. ¿Pero qué ustedes quieren? ¿Yo qué coño sé, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué tan cortaos, tío! ¿Est Systems? ¡Sants! ¡Sants! ¡Sants dominos Señor, sabalos! ¡Sants! 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 ¡Sants dominos Señor, sabalos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al ministro! ¡Suscríbete al ministro! ¡Que vais tu ritmo! ¡Suscríbete al ministro! ¡Suscríbete al ministro! Escupa al alcalde, escupa al alcalde, escupa al ministro, escupa al ministro, escupa a la estufa, escupa a la estufa, que va en su ritmo. Y mira hacia el espejo, soca la escupitaco, lo que se te has cortado por tener carretolapo, dando un importante y por supuesto el atramador, sal y te escupiando por la ciudad a tu paso. Ya te jodas. Hostia, ya, que pesado. A ver si la tires más, tío, haz el favor. Me quiero largar de aquí. Esta gente es una buena. Este gallo trae buena suerte. Joder, no hay ni secado con gusto. Yo es que lo mato, ¿eh? ¿Cómo te lo digo, tronco? Me pones de los nervios. No quiero mucho sin tripa. Me dan asco. Tanto tú como tú, paleto cabrón. Por ahí ya vale, venga. Irse, mañana más. Vamos, todos fuera. Se han quedado sin santo. Que se joda. Prepara las cosas que mañana nos vamos. Me voy a ver a esta. A la vez. Gracias. Me vas a matar. ¡Pue, pue! ¡Pue! ¡Pue, pue! ¡Pue, pue! Mañana nos vamos. ¿No estás bien aquí? Tú eres lo único que me retina aquí en este pueblo. Bueno, pueblo. Tribu de bolingas y de colgaos. ¡Que estoy harto! Me voy. Me voy. No te puedes ir. Si te quieres venir, te vienes. No te puedes ir. No te puedes ir. No te puedes ir. No te puedes ir. No, no, no. 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 No, no.